Hola amiguitos, hoy estamos en un nuevo video con mis récord Rambo Como veis es muy tranquilo, no hace nada, no muerdo Hoy vamos a enseñar como camina Aquí salgo yo Aquí salgo yo Me está yendo un poco para las ondas Venga, cógelo va Si os gustan mis videos, dadle a like y suscríbete Adiós Y dadle a la campanita ¿A dónde hay que darle, Samuel? A la campanita